Colores Kjell negro Kjell negro Kjella negra Kjella negra Bied blanco Bied blanco Bayda blanca Bied blanca Hmar rojo Hmar rojo Hamara roja Sfar amarillo Sfra amarilla Sfra amarilla Khdar verde Zrak azul Fenidi rosa Fenidi rosa Lechin naranja Lechin naranja Kahui marrón Kahui marrón Ahora os voy a decir algunas frases típicas para ir a hacer la compra Por ejemplo, voy a ir a hacer la compra en femenino Y luego voy a hacer la compra en masculino Enemeshi nsahar Enemeshi nsahar Compra sojara Compras sojra Compras sojret Compras sojret Hacer la compra en tzahar Nsahar 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 Que te traigo? Es no njiblik Que te traigo? Es no njiblik Que no te traigo? Es no manjibxlik ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? Dinero, flús ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué precio tiene esto? ¿Qué precio tiene esto? Quiero este, bruit heta Es muy cara Yo voy a desayunar En femenino Yo voy a desayunar En masculino Es lo mismo, lo único Que la A La quitamos y le ponemos un A Ayer por la mañana Mañana por la noche Hoy por la mañana Hoy por la mañana Tengo frío Tengo mucho frío Tengo fía Tengo fía calor Saat Tengo calor Fía saat Tengo calor Fía saat Tengo mucha calor Fía saat Tengo mucha calor Tengo mucha calor Tengo mucha calor ¡Suscríbete!